Viene el córner para Progreso, arriba Matías Dufour, se queda con el balón. Ya 40 con 20 de la segunda parte en el Parque Rodó. Gonzalo Camargo, buscando a Balboa, escapó el número 11, ataca defensor, se viene Balboa, cortó González, insiste Rocky, Balboa, Ferrari, gol, gol de defensor Sporting, repite Ferrari y cierra la clasificación a la final de la Copa Uruguay, enfrentará a la luz en la definición del torneo, 3 a 1 le gana defensor Sporting a Progreso, Ferrari otra vez el gol. Tuya y mía, tuya y mía, la peleó, la buscó, la luchó, Balboa, ahí está, va ganando por ahí, gana por la raya, no se le va la pelota, tiene dificultades con Furtado en el lateral, la pelea de vuelta, no hay falta, no hay nada, Balboa otra vez, pisa la pelota, lo asiste, nada de egoísmo para Rocky Balboa, cediendo el balón, a quien venía mejor perfilado como Ferrari, que termina definiendo, ahí está, no pasa nada, por más que reclame Asconei, el toque sutil, la llegada tardía del que va a cerrar en Progreso, y el tercero que le da la tranquilidad y le asegura a esta altura la clasificación a la final de la Copa Uruguay.